Di mamá, mamá, tío, 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 casa, casa. Oiga, ¿usted por qué le está enseñando a mi hijo a pronunciar palabras, a oralizarlo? Usted le debe enseñar en lengua de señas. Pues, mi enseñanza es bilingüe según el decreto 1421 del año 2017. No. ¿Qué hacemos? ¿Creen ustedes que una docente como la que vimos que dice hablar de educación bilingüe usando dos lenguas en simultáneo es pertinente para los niños? No. El modelo bilingüe debe tener en cuenta todas las características propias de la lengua de señas colombiana para promover una pertinente adquisición de la lengua por parte de nuestros niños. El decreto 1421 del año 2017 habla sobre este modelo y la verdad se aleja mucho de las prácticas que hace esta docente. Por eso iré al Congreso en Pereira. Para cambiar esta situación, quiero docentes sordos bilingües. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!